Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo están guapísimos? Hoy os traigo Fear de Mejores Momentos Y hoy os traigo la cita más caliente del programa O sea, no he visto más cita más caliente que esta O sea, viene una pava Pero, pero, escúchame, está tremendísima Así que nada, como siempre Héctor y Miriam Muchísimas gracias por las donaciones Gracias por los 6 eurazos Héctor, amigo mío, te mando un besazo Puedes seguirlo en Instagram, este guapetón que está súper soltero Y guapetón, por cierto Y nada, Miriam, amorzazo Gracias por esos 6 eurazos Y nada, chicos, sois unos cracks Así que, y los demás, si queréis donar Podéis donar Así que adelante con el videazo que se viene un vídeo guapísimo Por cierto, me puedes seguir también en mi Instagram RususTV, el negro, el blanco que te la sube a YouTube en este caso, claro Play Pues a mí me gustan así, pues que llamen la... Atención, vale Sí Vale Pecho, eh... Los primeros, los pechos, los pechos Curvas, todo eso Vale, vale, vale Esto está bien, está bien, este... Este tiene pinta de empotrador, eh Hostia Yo soy friki, vale, de alma, o sea Esas pechugas que me llevan Madre mía, de Dios Físicamente puede que no lo parezca, vale Y siempre me lo han dicho Pero por dentro Está tremenda tú, eh Tiene un morbo que más de uno ya le gustaría Y el problema que tengo es que, por ejemplo He conocido a algún chico vale friki o algo Y no me acaban el sexo Es que son muy pardillos para mí Lo veo muy quieto O sea, ella es friki por dentro Pero por fuera es una mujeraza de 20 O sea, que se encuentra frikis Y claro, les cuesta meter la pirula en... En el coco Me va con esa faldita Con ese escote A este le ha tocado la lotería, tío Te ha tocado el gordo de Navidad Aprovechalo Ay, qué bueno Yasmín Yasmín, ponte cómoda ¿Quieres que me quede con la americana? Yo Yasmín Eh, sí Venga Pero qué escote, mira eso Tiene más escote que cabeza El tío es que le mira a la otra Para no mirar a los pelos Y no, no quiero mirar No, no Quería pecho y toma pecho Toma pecho Sí, sí Nunca ha sido infiel ni nada Infiel ¿No? No me lo creo Tienes cara de... Creo ¿No? Tienes cara de pillín, eh Joder, la camisa un poco más Se le parten dos, macho Cámbiatela, tío ¿Tú sí? Eh, no Devolví cuernos Por así decir Devolví cuernos Eso está bien Si te los hacen Y los devuelves Me parece correcto Eso, eso está bien Una vendetta está bien Me los pusieron primero Fui tonta porque hoy en día Eh, no hubiera hecho eso Pero Me pusieron los cuernos Y se los devolví Venga, tiba Era No, ahora ya Claro, ahora ya no Ahora no se los ponen Claro, ahora está soltera No va a hacer daño a nadie Pero me parece bien Esa venganza está bien Me supone los cuernos Uh, muy mal, eh Ahora paso directamente Y muchas relaciones No, más que nada Rollos Sí, me refiero a eso De conocer a gente Rollos De rollicos y eso No, no tanto No suelo contestar Me hablan muchos, eh Hombre, es que no No es que te hable muchos No me jodas Es que te hablaba hasta yo Pero no, yo estoy casado Ya está Ya tengo un anillo aquí Y ya está Pero no suelo No sé Ah, me has llamado guapa O insinuado Insinuado A ver, es un pilopo Guapa Si eres guapa Lo eres, punto No pasa nada Te lo puedo decir Cuando quiera Toma Mira que estoy hoy Sin arreglar casi, eh Sin arreglar, chaval No te vas con esas cejas Que están perfectas Que habría sido Hacerte la manicura La pericura Y la cara entera Tío Sin arreglar casi Mis cojones 23 Los pechos de Yasmin Son muy bonitos Es una chica Que es una personalidad Muy, no sé Los pechos son muy bonitos Resumiendo Qué bueno Lo más raro Que te ha pasado Conociendo No sé Alguna chavala O algo Lo más raro A ver En tema sexo Ah, tema sexual Es picante la mujer Me gusta Después de estar ahí Y cuando te has dado cuenta Era el otro agujero Por donde estaba ¿Cómo? Estaba ahí Y nada Que se me fue Al agujero del pozo Nada Madre de Dios Santi, tío ¿Pero te lo pidió ella? No, no Que iba por ahí ¿Se equivocó? Yo iba ahí Pero se fue para arriba No, no Me parece mal Pero que no me di cuenta ¿Cómo que no te das cuenta? Eso si uno se da cuenta, cabrón No sé que tenga las pichas Como un cacahuete Demasiado activa Demasiado activa Activa Soy bi ¿Bi? Cuando me he hartado de chicos ¿Solo chica o con...? No me da igual Bi, chicos y chicas Y los perros Y las jirafas Todo, venga Pero quiero decir trío Sí, he hecho un trío Con dos chicos Dios Es que no me lo quiero imaginar He visto mucho 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 porjap Y no quiero imaginarme eso No me lo quiero imaginar No tengo que ver tanto porjap Mal, chicos No veas porno Y también con dos chicas Unas cuantas veces Yo, por ejemplo Mientras que sea otra tía Más o menos Sí que me daría igual Con otro tío Claro, a mí es que otro tío Escúchame Vete pa' tu casa, Manuel Vete pa' tu casa Ya me encargo yo Estas dos zompas Yo me encargo No te preocupes Voy a descansar Lo imagino La mayoría de tíos dicen lo mismo Pero si estás con tu pareja Harías un trío también Pero es que yo con chicas no considero cuernos O sea O sea Si haces tríos con chicos es cuernos Pero con chicas no A mí me parece que es limo Tía Es que me cago en Dios No, porque Como eso lo va un rato No veo No, le depende a lo mejor A ver Pero si estás con alguien No te puedes hacer un trío con otro Es que el trío No Es una Está muy feo No No No, pero es que yo con Dios No hago nada nunca No me lo creo Esta esconde algo Esta Tiene pinta de Aquí te pillo Aquí te mato Si tengo novio Pues me la suda también Venga Pa'lante Malicante Me suele pasar es por ejemplo Los que me gustan Sí Follan duro Son simpáticos Todo el rollo Los que me gustan Bien Son empotradores Lo normal chicos Suelen ser muy tóxicos Demasiados Celosos Tóxicos A mí una mujer Mi mujer Si te tiene el culo Voy a vestir como Quiero decir Ole mi mujer Está tan bueno Os gusta Mirar todos Pero no se toca Nunca he hecho yo Uso de ningún El que no le gusta De ninguna cosa de esa De cam ni nada ¿De cam? Por los tíos le suele traer la idea Ah Que se hace vídeos Vídeos X X X En internet Con la cam y eso Y a los tíos le suele traer la idea A ver depende ¿Sabes? Si veo que me voy a forrar Me suda los huevos ¿Sabes? Vamos pa'lante cariño Pero si no Escucha Ve tu cariño Yo déjalo ¿De hacerlos juntos? Claro A ver eso Esta tiene OnlyFans Esta Esta tiene OnlyFans Ya está Ha quedado retractada Ya sabemos lo que haces cariño Sabes donde sacas El dinerico Y probar cosas Pero ole Tiene chisineros de fan La verdad que Pues bien que hace Porque su huevo Y goño Está muy bien ahora Se debe empotrado Yo por ejemplo No tendría problema En probar a ver Si tenemos esa conexión Así sexualmente La conexión sexualmente A ver Deja ya el sexo Y piensa un poco Emocionalmente ¿Vale? Deja Deja parte un poco Es hombre Santí por favor Si nos quedamos con ganas De más Pues más No me gusta Está bien Si nos quedamos con ganas De más Pues más Venga ¿Cómo? ¿Nunca llevo bragas? ¿Cómo? Va con falda corta Y dice que no lleva bragas Nunca Ni medias Ni nada No lleva nada Ay al aire A mí para España Todo al aire Joder Si que si me pongo a bailar Cuando ya me dice Eso que va con la faldita corta Houston Tenemos un problema Hostia tío La verdad es que Si tendría una segunda Cita Porque ella Claro Y no Como amigo Ella en plan Bueno yo contigo no Pero lo siento Es que se te va De mirar abajo No puedo evitarlo ¿Qué está pasando señores? Mujer Por lo menos Tener contacto Contacto A ver tía Tienes 61 años cabrón Venga Parece que ha vivido En una cueva cabrón ¿Y tú Yasmin? ¿Tendrías una segunda cita? No, no creo Tendría una segunda cita Si es como a mí ¡Se murió! Eso es el se murió A ti de mi partner Está como amigo ¡Ojo! Termina aquí eh Ahora vais a ver La loca del coño Cosas transensoriales Cuando salgo de trabajar Cosas transensoriales Entonces He sentido El coche Yo creo que siempre detrás Si alguien me acompañara Si Seres de luz Eh Los porros aquí Los regalan gatis ¿O cómo es esto? Cada vez que vas al fílrate Te regalan un porro Y te lo fumas antes de participar ¿Cómo lo hacen? Explicármelo ¿Cómo se llama? Lo llaman Espíritus de luz Espíritus de luz Una linterna ¡Ahí es un espíritu de luz! ¡Esta linterna! Lo llaman ¿Pero cómo son? Gusanitos 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 Luz Que parecen que Tú dices Bueno ¿Cómo es posible que una larva Tenga luz? Y esto Está blando Se le llama Eso es un animal Se le llama otro Otro nombre ¿Cómo se llamaba chicos? No me sale el nombre Los bichos estos que vuelan Y brillan Coño Que lo sé yo No me sale No me sale Me lo reservo Reserva Tendré el manicomio Quiero yo te pago el psicólogo Para que Piscionen la cabecita A ver que tenemos ahí Toc Toc Muchísimo Porque yo vi Lo que es la forma De un dinosaurio Que escupo el agua Si nos pasa De ser esa luz A ver dinosaurios Los próximos que va a ver A Franco Es que no sé tío Y esto Lo puedo Vamos Y me asusté muchísimo Porque es más Hice así para atrás Y sujeté fuerte el volante Vio un dinosaurio en la cara Aquí estoy llorando De verdad Aquí estoy llorando Usted Era la forma De un dinosaurio Como huyendo Si Estaba huyendo Estaba huyendo Estaba huyendo ¿Vale? No sé de qué Pero estaba huyendo No puedo Es que parece mentira Que sean personas de verdad Y no sean actores Y si lo fueran Tío Me da igual Muy divertido Bueno chicos Espero que os hayan gustado Las citas No se ve divertido Como siempre Déjame en foto Y suscríbete Recuerda Mañana habrá nuevo videazo Así que si quieres donar Por favor Dona Dona Porque me va muy bien El dinero extra Me va muy bien Y no me la gasto en tontería Para mí Para vivir lo normal Gracias a todos chicos Y nos vemos en un próximo vídeo Chao chao guapos